Este episodio de Marca Daily está patrocinado por los televisores SelegioLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Mira, por suerte no, porque tengo la confianza del presidente, de Beko. Tengo un staff que es leal y fiel a mis creencias. Son amigos además, aparte de mi hermano y los jugadores. Creo que los jugadores están con el staff, están con el equipo, creen en lo que hacemos y pienso que por estos motivos las cosas van a ir saliendo. Y si no, pues lo habremos intentado, pues esto es fútbol, ¿no? Como el año pasado, el año pasado tampoco salían las cosas y al final sí, al final salieron, ¿no? Porque creímos en esto, los jugadores también hicieron piña y un vestuario muy bueno, muy sano y por todas estas razones creo firmemente que las cosas van a salir. Bueno, no creo que nos falte mentalidad ganadora, ¿no? Porque el Barça, yo siempre he visto el Barça ganar. Creo que sí, que tenemos un equipo muy joven y no tiene la experiencia que igual tengo yo, Tenebundo, tiene los más adultos del equipo, los más maduros, ¿no? Pero eso se va cogiendo año a año y bueno, creo que, como he dicho, el fútbol es un deporte que te da la oportunidad de mejorar a cada tres días y es lo que vamos a intentar hacer mañana con una buena exhibición y igual creo que vamos a intentar la victoria también, ¿no? Después de ganar los tres primeros partidos, el Barcelona parecía destinado a regresar a los octavos de la Liga de Campeones tras dos temporadas consecutivas de malos tragos. La derrota en Alemania ante el Shakhtar dejó a los culés y al Oporto, empatados con nueve puntos y a los ucranianos terceros con seis. Esta noche y tras el empate que ha despertado las dudas en Vallecas, espera el Oporto. Xavi, en el ojo del huracán, ha sido respaldado en las últimas horas desde la presidencia y la dirección deportiva con el objetivo de que la corriente vaya a favor en una semana clave de Champions, pero también de Liga ante el Atlético de Madrid. Es martes, 28 de noviembre, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy Xavi ante uno de sus momentos más complicados como entrenador del Barça en Marca Daily. Un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace diez años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Marca Daily. Luis Fernando Rojo, delegado marca en Barcelona y Raúl Fuentes, narrador de los partidos del Club Kulén Radio Marca, van a ser los encargados hoy de analizarnos la situación en Canvars. Luis Fer, ¿ya hay dudas dentro del club con Xavi o el mensaje que se transmite públicamente se corresponde con la realidad? En este momento yo te diría que no hay dudas con Xavi. Es decir, el respaldo público que tiene por parte de la porta como de DECO se mantiene intacto. Porque es verdad que los resultados no son buenos y que el juego del equipo tampoco está siendo el que todos deseaban. Pero también hay una serie de atenuantes importantes, sobre todo el tema de las lesiones. Es decir, Xavi a lo largo de los dos últimos meses no ha podido contar con jugadores fundamentales. Las lesiones de Lewandowski, Koundé, de John, Rafinha, etcétera, son muy importantes. Es decir, no han sido lesiones de jugadores cualquiera, sino de los jugadores franquicia del equipo. Y eso es normal que se resienta el juego y que se resientan los resultados. Por tanto, te diría que en este momento no hay dudas, pero sí que es verdad que existe cierta preocupación porque los resultados del equipo no están siendo buenos y a nivel de juego tampoco están mejorando en los últimos partidos. Rulo, después de los últimos resultados y las dudas en cuanto al juego, ¿está el Barça en crisis? No considero que el FC Barcelona esté en crisis todavía. Eso sí, ahora vienen tres partidos potenciales que, de no sacarlos hacia adelante, sí que la palabra crisis podría aparecer en el día a día mediático del FC Barcelona. Considero que desde que cogió el equipo Xavi Hernández, hace ya dos años y un mes, quizás sí que está en el peor momento en cuanto a juego que no a resultados. Ahora mismo, y tal y como reconoció ayer el presidente Joan Laporta, el equipo sigue en la pomada de todo. Está a tiempo de ganar la Liga, depende de sí mismo en Liga de Campeones y todavía con la Copa del Rey por disputar. Va a depender mucho de lo que ocurra en el futuro inmediato del equipo estos tres próximos partidos. Luis Fer, ¿cuánto crédito se juega a Xavi contra Oporto y Atlético? Desde luego esta semana es clave, es clave porque son dos partidos muy importantes. Frente a Oporto se juega la clasificación para la siguiente fase de la Europa League y también ser primero de grupo, que es muy importante dejar al sorteo. Y era uno de los objetivos básicos que se había planteado la dirección deportiva para esta temporada, es decir, entrar en la siguiente ronda de Champions. No hacerlo sería un golpe durísimo y evidentemente para conseguirlo necesitan un triunfo frente a Oporto. Por tanto, ese partido es clave. Y lo mismo se puede decir del Atlético de Madrid después de los últimos resultados que ha cosechado el equipo y viendo que en la tabla tanto Girona como Real Madrid se están yendo y si ganas el Atlético al Barcelona, los rojiblancos también se irían. Y entonces ya sería una situación delicada en la Liga porque ya no es que se te haya ido uno, sino que se te han ido varios. Por tanto, son dos partidos muy importantes donde el Barcelona tiene que ganar ambos para, diríamos, estar en la pomada, valiendo una frase que utilizó el propio Laporta, para los próximos partidos y en las dos competiciones. Por tanto, una semana clave con estos partidos frente al Porto y Atlético de Madrid. Sí, claro. Es una evidencia que llegaríamos mucho más tranquilos, está claro. No yendo a cuatro puntos del líder en este caso, que es el Real Madrid, provisional, a falta de que juegue hoy el Girona. Sí, no hemos tenido suerte, ya dije en Vallecas, sinceramente. Y no es que nos sirva de excusa. No es una excusa porque luego me decís que me protejo en las excusas. No, tenemos que jugar mejor. Ahora, que no nos han beneficiado o que nos han perjudicado errores arbitrales, también. Sí, hasta ahora no hemos tenido suerte. Xavi ha utilizado en varias ocasiones el escudo de los arbitrajes para justificar la mala dinámica. Luífer, ¿tiene razón el técnico de Terrassa? Es cierto que los arbitrajes no están ayudando mucho al Barcelona en los últimos partidos. Yo creo que es una queja lógica de entrenador cuando las cosas no funcionan, sobre todo cuando ya suceden varios partidos. Y diríamos que es lógico. Ahora, yo creo que no vale como excusa. Es decir, yo creo que esto el propio Xavi lo sabe. Por mucho que lo diga y por mucho que constate una realidad de que los árbitros han podido perjudicar al Barcelona, la realidad es que el equipo no está funcionando, no está jugando bien, no está consiguiendo buenos resultados y no se le puede achacar a los árbitros este mal momento del Barcelona. Yo creo que son acciones puntuales que evidentemente no ayudan a la conjunta azul rana, pero los problemas del equipo son más profundos. Es decir, es un problema estructural de que el equipo no está funcionando, no está jugando bien y, por tanto, no está consiguiendo buenos resultados. Y ahí es donde tiene que incidir el entrenador en las próximas semanas, en mejorar a su equipo independientemente de lo que piten los árbitros. Rulo, en caso de consumarse la catástrofe y caer en la fase de grupos, ¿el fracaso sería todavía mayor que el de las dos últimas temporadas? Sin duda que sí, por tres motivos bien diferentes. El primero por el nivel del grupo, ¿no? Es equiparable tener de rivales como el pasado curso a Bayern de Múnich y a Inter de Milán y con todo el respeto a esta temporada a Amberes, a Oporto y a Shakhtar Donetsk. El segundo motivo es que tal y como arrancó el grupo, el Barça ganó los tres partidos con un 9 de 9. El hecho de hipotéticamente no pasar a octavos de final significaría un fracaso rotundo de un equipo que aumentaría así los fantasmas del pasado con esta competición. Y tercero, porque a nivel de plantilla, con la incorporación de los Joaus, desde mi punto de vista, el Barça tiene mejor plantilla que la pasada temporada y el año pasado ya tenían mejor plantilla que hace dos cursos. Así que para mí sí que sería un fracaso rotundo no pasar a octavos de final tal y como está ahora mismo el grupo de Champions. ¿Qué Oporto se va a encontrar el FC Barcelona? Se va a encontrar un equipo muy correoso, muy incómodo. El Oporto de Sergio Conceizao tiene las ideas muy claras. Es el típico equipo al que ni goleas ni te golea, pero que se suele mover con marcadores cortos y además tiene una ventaja en el partido del Lluís Companch, que es que debería jugar con el nerviosismo de un Barcelona al que si no le entra el partido de inicio se le puede hacer largo. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. El Porto sabe y ha viajado a Barcelona con la confianza de que a pesar de perder en el Dragao en el partido de la primera vuelta fue mejor y arrinconó a los de Xavi en la segunda parte. Recupera hombres importantes, así que el Barça se va a encontrar un equipo bastante incómodo y que sabe lo que es jugar este tipo de partidos en noches europeas. La papeleta ante Oporto y Atlético se presenta, esencial para definir el futuro de un Xavi Hernández que necesita dos triunfos para dar un golpe encima de la mesa. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor. Hace 10 años, LG creó el único negro puro. Un hito en la historia de la tecnología que hizo brillar millones de colores. Ahora, esos colores brillan intensamente y se integran a la perfección en tu hogar. LG OLED Evo. 10 años con el único negro puro. Música Música Música